Buenas Este es el vlog del fitness Hola vlog Hola 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 Vamos a la ultima clase Ahora vamos a bike Hola vlog Ligan, ligan Hola vlog Hola Estamos yendo ahora para bike Me cago No, eso no lo subí sentadina de la vida Bye youtube Hace mucho calor Puedo contar mi historia Yo me vine en el colegio porque me van a ir a buscar Cosa que, cuando me van a ir a buscar, a lo mejor me voy a ir a like Entonces que hice yo, bueno, voy a ir al colegio, a ver la visita Puedo ir a mi vine, yo dije, che, ¿está por ahí? Os voy a ir al like, y dice, no, sí, sí, te esperamos Hola vlog Hola Tychulover Vamos a armar en Twitter un Tychulover Un Tychulover Nos tiramos ahora a la pileta Ha sido mi tren, chicos No, un amor Lo está haciendo un montón de gente Hoy las chicas me preguntaron, ¿Posta la hiciste vos? Yo tipo, sí, la hice yo Hola ¿Posta hiciste vos? El tren de la camiseta ¿Qué es lo que hiciste vos? Ay, mira, nadie sabe que la hice yo Vamos a bañar y todo Y nos vamos a empezar a preparar Así que, lo más divertido, les muestro Bueno Nada, acá estamos para ir al destino de Kossyuko Les voy a gustar, o sea, después se los muestro bien Pero, yo fui el otro día a hacer tipo fitting para ver que me ponía Y me eligieron este conjunto divino Con este chalequito Las tres cosas de Kossyuko Bueno, me maquillé al toque Ah, no, todavía le faltan las luces Esta luz Te dije, esta luz es divina Ahora vamos a hacer TikToks y después volvemos Tengo un calor ¿Qué querés? Outfit Dale, las chicas El calor que hace en este bar Esa una tipo en persona No me toquen, por favor ¡Hala, guapa! ¡Suscríbete! ¡Qué pedes! El desfile del desfile bueno estoy muy cansada tipo son las 11 y pico nada ya hace un tipo de 11 y media igual ahora vamos a comer algo bueno hola a una y media estoy recansada comimos con las chicas y después nos quedamos charlando mucho nos vemos mañana chau hasta mañana mentira buenas tardes buenos días buenas tardes buenas noches a quien quiera que estés bueno chau los amamos buen día yo lo amo con todos los chicos si estás viendo esto te voy a llorar en cospite bueno recién me dañé tenía todo pelo de pileta y no tenía que bañar porque si no no me voy a bañar hasta la noche y me quería bañar estamos con natch y ahora vamos a ir al colegio porque tengo que ser una audición para el musical del colegio y después no sé si vuelvo a casa o me voy directo a almorzar con mi abuelo porque es su cumple respirar ahora bueno vamos a mostrar este mira natch yendo yo no iba a ir al colegio me voy a preparar algo para comer me voy a preparar milanesas con arroz y palta mira lo rico que me ha quedado bueno hice cambio de outfit dimos no me cambié el acá abajo me puse una pollera blanca porque no entienden el calor que hace bueno hace tanto calor vengo acá en botas para la noche hola 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 Yo estamos acá Todo el tiempo que alguien aparece va a decir hola Blu ¡Hola Blu! ¡Hola Blu! ¡Qué calor! Hola Blu, ¿dónde está Ina? Casi Laura Es muy difícil Y hace mucho calor Aten 30 grados Estoy cagando de calor Y son 1 de la mañana con 30 grados 1 de la mañana con 30 grados 1 de la mañana con 30 grados Tiene un Blu para 30 grados Tampoco ¡Épico! ¡Épico bueno! Vamos a dar un taste de la torta Estaba re irritada ¡Para! 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 ¡Suscríbete al canal! aportamos tipo once y nada, se fue Nacho y bajamos a tomar sol ahí nada más vale que pongas este clip solo por mí bueno, vamos a ver taste de esto mmm, está rico ¡Sumo! me gusta la consistencia está guau miren ese uniformita de corazón está recién despierto no será reactiva ya fuimos a la pileta, desayunamos todos no, no se quieren tomar la noche oh, terminó la noche ay, chicos, no puedo más lo pusieron y ya está creciendo bastante mis planes para hoy son ver los Oscars y ver a quién sacan de Gran Hermano así que nada de eso porque hoy hoy es domingo todos van a decir quienes se van de la placa o sea, ya se va a haber ido una persona pero si quieren comentar quién quiere que van o sea, yo no lo veo no lo veía ni nada pero me empezó a aparecer un montón en TikTok entonces ahora a veces tipo veo las placas las luminaciones y eso así que nada ahora me voy a bañar que es eso me preguntaron bastante o sea, si quieren hacer las muestras no es nada wow pero no es nada si quieren algún video que les muestre los muestro espero que les haya gustado el video y bueno déjenme en los comentarios lo que quieran ver porque me habían pedido bastante vlogs y todo y dije bueno, me parece re divertido volver así que acá estamos díganme lo que quieran ver y nos vemos en nuestro próximo video los quiero chau